Wey, ¿qué es eso? Algo me está viendo por la ventana Vente para acá, hijo de tu madre No, 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 ya no vengas, ya no vengas, ya no vengas Ya no vengas, ya no vengas Dios Acabo de volver a nacer Acabo de volver a nacer Ay, qué miedo, yo me voy Ay, qué miedo, yo soy mi gamer Ay, qué miedo, yo soy mi gamer No voy a poner acá en esta vez aquí en un nuevo video Y hace rato que no hacía esa introducción Hace rato que no hacía Ay, qué miedo, yo soy mi gamer Y nos vemos aquí en un especial Que es muy especial Por lo que pueden ver que los años estoy haciendo Un video con cámara, hola Sí, ya estoy aquí Con cámara Y aquí estamos en el Minecraft Y ya estamos Ay, me puse una capita ahí Pero solo se me ve aquí Estamos en el Minecraft En un mapa de terror Así que vamos a pulsar Este mapa está en español Dice pulso el botón para continuar Vamos a ver qué me pase el día de hoy Capaz que está Repartido en dos partes Ojo 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 Ya empezamos Vale, empezamos Con esta música Odio, odio cuando Odio cuando pase eso Vale Los pescados Están tiesos Ya Mapa creado por 6mcm6 Acá me cae esa niña Vamos a ver qué pasa el día de hoy Uf, qué guapo Wey Oh, ahí está el muñeco Ahí está el muñeco Ahí está el muñeco Ojo 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 que hay una persona Muerta ahí Ojo Ese muñeco Desgraciado La policía La policía La policía Crimen paranormal Vemos qué pasa el día Ya empezamos O qué Wey Este fondo No me gusta Pero nada 5 meses después ¿Qué pasó en 5 meses? ¿Qué pasó en 5 meses? Está cargando Está cargando A ver ¿Qué pasó aquí? Por fin he llegado a este pueblo Vale Uy, qué guapo está esto Ahora podré meterme dentro de esa mansión Y espero que no me atrape la policía Vale Creo que nosotros hacemos el papel de un ladrón Algo así Entra a la mansión ¿No puede entrar aquí? No ¿Y dónde está la mansión? Uf, qué guapo Restaurante Mansión A ver, quiero ir al restaurante A ver que se cuece Ah, qué bien Pues no puedo ir al restaurante No puedo ir al restaurante Pero voy a la mansión Porque me apetece Robar una linda mansión El día de hoy Ahí vamos a ver Vamos a ver Que se cuece Oye, güey El volumen A ver Creo que el volumen Está muy alto aquí Vale Vamos rápido Vamos rápido Que esta mansión Está ya Y Que este video Se va a dividir En dos partes A ver Buena Esa mansión Está hermosa Güey Qué guapa Ya Cuál la mansión Y cómo entro Vale, chicos Creo que ya pude ver Qué pasó Tenemos un problema Pero ya está Creo que está abierta Vamos a ver Qué pasa De seguro Que está De seguro Está cerrado Voy a ver Si está Fuerte O Hay algo Que me ayude A entrar Ok Vea la fuente Vale Me dice que vea la fuente Estoy yendo despacito Porque creo que El micro se me está apretando Pero es porque Que hay muchas cosas Aquí en este mapa Así que bueno Qué pasa Vale Me está mostrando La mansión Oye Hay alguien ahí Alguien Se sumó A esa ventana Qué era eso Yo qué voy a saber Hijo Uy Ya me empezó A dar miedo Bueno Al parecer No hay nadie En las fuentes No hay nada En las fuentes Perdón En las fuentes Estoy miedo Ciego Veré si a la entrada De la mansión Hay algo Vale Vamos Vamos a la entrada De la mansión Yendo despacito Hay una flor Despacito Porque no quiero Comerme algo Hay una carta Hay una carta 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 Para recoger Clic derecho Dice 7 del 25 Del 2021 Querido señor Querido señor Fernando Le doy las gracias Por darme las llaves De su mansión Le juro que Aquí en el restaurante Estará segura Postdata Lamentamos Lamentamos El asesinato Que ocurrió En la mansión Atentamente Alberto O sea que Aquí en la mansión Hubo un asesinato Vale Vea el restaurante Que bien El restaurante era acá No Es acá En el restaurante Oye En el restaurante Están las llaves Dios Dios Que susto Gato desgraciado Dios Mío Ese gato Me asustó Vale Vale Es primera vez Que estoy jugando Un mapa de terror O un juego de terror Pero Menos No asustó Me llueve Ese gato Me pasó Pero es que Es negro Que tienen Con los gatos Negros Que racismo Eso es muy Resista Eso es muy Resista De su parte Restaurante Vale Está el restaurante Vamos a ver Que se cuece Dentro Valores Si me deja pasar Antes no me dejaba pasar Uy Mira Ese cuadro Está bonito Y ahora que Ay la madre Buenas Está cerrado Voy a ver Si hay Otra forma De entrar Güey Se movió No viste Que se movió Esa silla Y quieres ver Y quieres entrar A este restaurante A ver Romper No me deja romper Nada Güey Qué susto No te apagues Por aquí No Qué raro Esa ventana Está abierta Intentaré Tratar de mover Esas cajas Güey ¿Se puede mover esto? ¿Cómo? Metiendo click Cajas Para mover Tienes que agacharte Y caminar Hacia atrás Ay qué susto Ah Ya Ya vi Ya vi Ya vi Que hay que jalar Una por una Ay ya 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 Medio hora aquí Medio hora aquí Intentar una cajita Ahí se supone Que ya puedo entrar Ahí está la llave Clic derecho Clic derecho Tengo la llave ¿Puedo salir? No Güey ¿Qué es eso? Tengo miedo Vale Tengo la llave De la mansión Ya me va apareciendo Un gato negro Que me asustó Que hasta salté De la silla Y ese Bueno ese no me asustó mucho Pero vamos a ir A la mansión A ver Que se cuece ahí Si está emburujada O no Estoy sudando De los nervios Y todo Estoy sudandito ya Dios Mío Estoy yendo despacito Bueno Se rompió un foco Estoy yendo despacito ¿Por qué te preguntarás? Porque en el juego En la descripción del juego Decía que Tocó abrir despacito Como para darle De emoción O yo que sé Yo se lo hago caso Vale Tenemos la llave Eso es lo importante Que tenemos la llave Es la mansión Y vamos a entrar Adentro Animado Vamos a entrar afuera Así que vamos a ver Que se cuece dentro De hecho mi corazón Está a mil por hora Tengo miedo Y lo peor es que La mansión está todo apagada ¿A quién se le ocurre Entrar una mansión? Clic derecho Vale Vamos a entrar Bueno yo estoy aquí dentro Tengo que ser cuidadoso A ver Vamos a ver un libro Cualquier desorden Cualquier desorden O cosa que no esté en su lugar Pueden sospechar Es hora de buscar Cosas valiosas A ver Busca los diamantes Pueden estar Entre la mesa Y asiento Ok ok No voy ¿Qué va a aparecer? ¿Qué va a aparecer? ¿Algo va a aparecer? ¿Algo va a aparecer? No mames No mames Se cerró la puerta No mames ¿Qué fue eso? Eso digo yo ¿Qué fue eso? Debo ser el viento Sí El viento Hijo Cerró la puerta Güey Güey No me gusta esa música Para nada No me gusta Esa música Para nada Güey Estoy sudando Estoy sudando Por favor No me hagas esto Estoy sudando Güey Estoy sudando Que ya nunca juego juegos de terror Y peor error aquí Y peor ahorita ¿Qué está esto güey? ¿Qué le pasa? Dios Voy a llorar Voy a ponerme a llorar Tengo que buscar unos diamantes ¿Cierto? ¿Qué es eso? Oh Qué susto Uno Tengo un diamante Vale Estamos robando Nos estaba Percibiendo un fantasma Pero nosotros estamos robando Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Un diamante ¿Cuántos son? Uy Yo odio esa música De tensión de fondo Ese sonidito Vale 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 Ahí no hay nada Todo bien Vale Vamos a ir a la puerta principal Aquí Vale Aquí está la cocinita Qué hermosos platitos Todo bien Estamos buscando Y todo esto está hecho chiquero ¿Quién vive aquí güey? Queremos a cuadro Güey yo he hecho música ¿Por qué ponen esa música de fondo? Güey Escucho pasos Ponte contra la esquina Ponte contra la esquina No pasa nada Si te pones en la esquina No pasa nada Si te pones en la esquina Si no lo ves No pasa nada Si no lo ves No lo escucho muy cerca Lo escucho muy cerca Chicos En mi vida vuelvo a jugar juegos de terror En mi vida vuelvo a jugar juegos de terror ¿Y por qué quiero jugar juegos de terror? Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar Voy a llorar Un diamante Un diamante Os juro estoy No ya Cálmate 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 Aquí no va a pasar nada Aquí No va a pasar nada ¿Por qué? Porque solo es un juego No voy a ni querer a la vida real Así que vea ¿Qué va a pasar? No juego ¿Me van a matar? Tal vez me maten Pero no A ver No me dejas salir de la mansión A ver ¿Cuántas La mansión ¿Cuántas puertas tiene? Te juro Me voy a mear encima Si me aparece algo en la cara Me voy a terminar Meando encima Oye Estoy llorando Ya no quiero jugar Y peor con esa música de fondo Ya no quiero Vale Vamos a inspeccionar la última puerta ¡Ah! Dios Eso esté Por una puerta Una puerta A ver Una cabeza del dragón Bueno Eso no me asustó Un plato Un plato en la cabeza Eso no me asustó Vale Aquí hay un diamante Vale Ya vamos Tres diamantes Uy Hay que subir Hay que subir Y en la parte de arriba Estaba ese monstruo En la parte de arriba Estaba ese monstruo Y yo no subo Bueno ahí Te voy a subir Por favor Que no me parezca nada Por favor Que no me parezca nada Vamos a rezar Vamos a rezar No me dejas abrir Vale No sé ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Me falta un diamante O algo Ay que bonito sillón Son dos sillones Como para ver A los vecinos Ya no quiero jugar A ver Creo que me falta un diamante Tengo algo Un diamantito Sí Aquí está El primerito Yo creo que se me faltaba ese Cuatro diamantes No sé cuántos hay Los diamantes Están en las mesas Que son así Oye Hay ropa Hay libros por todas partes Ya no vengas Ya no vengas No vengas Ya no vengas Ya no vengas Ya no vengas Ya no vengas ¿Por qué suena así? Estoy llorando Por favor, no cruces la ventana Por favor, no cruces la ventana Por favor, no cruces la ventana Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, por favor Por favor No me mires No me mires Uy, estoy llorando, chica Ya no quiero jugar No, ¿por qué sé silencio? ¿Qué? Uy, ¿qué pasó? Se quedó media hora ahí Congelado El vato ¿Ya me dejas mover o qué? ¿Te hace quedar ahí parado? ¿O qué, me puedo ya ir? No, 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 no 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 Por favor, por favor, por favor, por favor No me mires No me mires No me mires No me mires Ya se fue Dios Ay, Dios No sé qué hice Chicos Ya no quiero jugar Uy, luz de dicaplastil Oh, Dios mío, sí lo esbo digo No, pero ¿Qué es esa cosa? No sé, pero no puedo ver nada Por favor, mira algo Por favor, mira algo No me quiero mover Tengo que salir de aquí, pero La llave donde está La tenía en el bolsillo Se me quedó de caer Se me debió caer Dios mío, no puedo Ya no quiero caminar Busca la llave Estoy sudando Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar ¿Dónde quieres que busque la llave? Dios Que se me sale el corazón Ya no quiero jugar Por favor, por favor Por favor, por favor Ya no quiero Ya no quiero Déjame salir de aquí Güey Chicos Creo que Creo que vine por aquí Chicos, creo que voy a dejar el video por aquí En el siguiente video continuamos Y ya no quiero jugar Recuerdenme Que tengo que buscar Una llave Pero ya no quiero jugar Güey Dios Que se me sale el corazón Vamos a dejarlo Con esta foto De aquí atrás Chicos Estoy sudando Muchas gracias por ver el video de hoy día Nos vemos en el siguiente Hola Nos vemos en el siguiente video Diálogo Meta de 10 likes Si llegamos a los 10 likes Subo la siguiente parte de este video Si no Se acaba aquí Se acaba aquí ¿Por qué no quiero jugar? Dios Me asusté Me huí todo No sé No sé ni qué plástico Bueno chicos Muchas gracias por ver el video de hoy No olviden dar like Para otros servicios Y no estén Gracias por ver el perros Adiós Gracias por ver el video